Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud invita a las terceras jornadas médicas 2010 Dr. Jorge Armando Aguirre Torres dirigido a personal de salud sindicalizado de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato Módulos Diabetes, Asma Epoch, Nutrición Infantil y Alergia 1 de Octubre del 2010, Julidein, Avenida Arboledas 2049 Colonas en Miguelito, Irapuato, Guanajuato Ya estamos de regreso con ustedes de nueva cuenta José Cuellar de Carrizo Los felicito por el programa y la educación es la base Qué bueno que lo apoyen, saludos a todos Martín Zavala de Fraccionamiento Santa Fe Primero que nada una felicitación por el programa Solamente usted pudo haber logrado estar donde está Felicitaciones, muchas gracias José Cuellar, Martín Zavala, muchísimas gracias El ingeniero Leopoldo Isai González de Salamanca Felicito al señor Martín Cano, muy interesante programa Qué buenos temas tratan Pues estamos comprometidos Comprometidos en llevar el sindicalismo hacia una nueva expresión Un sindicalismo que le represente realmente resultados a los trabajadores Que impacte el servicio laboral El área de cada uno de nuestros hospitales y de nuestros centros de trabajo Los centros de salud, las áreas administrativas Para que de ahí surjan los mejores resultados también para la sociedad Servicios de calidad, servicios con calidez Obviamente en el reto que tenemos de cumplir Una cobertura total de servicios de salud para nuestro México querido Nuestro Guanajuato es el número uno en familias afiliadas Más de 800 mil familias ya en Guanajuato gozan de los servicios de salud Cada día se están sumando más Cada que nace un niño Desde que ha tomado las riendas del país El presidente de la República, Felipe Caderón Hinojosa, recuerden ustedes Que se da un seguro Que se genera un seguro Para la nueva generación En el que los niños reciben cualquier tratamiento que ellos requieran No solamente los estrictos que se encuentran en el catálogo Que ofrece la Secretaría de Salud, sino cualquiera Esta es la protección que se da a todos los niños Ese es el gran reto que tenemos Y a través de ello también genera un sindicalismo de visión transformada Un sindicalismo proactivo Un sindicalismo que realmente se dé a conocer Por esos resultados favorables Eduardo, yo sé que tú viajas mucho Sé que has estado en Cuba en los congresos de educación Sé que hay ahí congresos interesantes Sé que has estado también en España visitando algunas veces estos congresos Sé que aquí mismo en el país Hace poco me estabas platicando Que se celebra el Bicentenario en el Estado de Guanajuato Con un gran evento de carácter nacional ¿Por qué no nos platicas algo de ello? Para que conozcamos, para que sepamos Que el sistema semiescolarizado El sistema que se hace para que los trabajadores puedan acudir Para que también de alguna forma al joven que ya se fue De la oportunidad de estar en el sistema escolarizado No interrumpa, sino concluya una carrera profesional ¿Cómo te ha ido ahí? ¿Qué se ha sentido? ¿Qué se oye? ¿Qué suena? Fíjate que evidentemente Cuando vas a una experiencia de estas Y sobre todo la multiculturalidad Las distintas experiencias que existen Pues en todo el mundo En el caso de Cuba, bueno, exceptuando Estados Unidos Estados Unidos como que lo excluyen un poquito Por el conflicto y el bloqueo que tienen Que le sostienen a Cuba Pero las experiencias son maravillosas Y lo que más Una de las cosas que más me gustan Por ejemplo, ahí en lo particular Es que se trabaja con los niños De una manera muy intensa Y sobre todo de una manera Con los papás Muy sólida Esto es que se obliga a los papás En el caso de la educación De la primera educación A que las mamás vayan a la escuela A que las maestras les enseñen Cómo hacer la tarea con sus hijos Qué resultados educativos deben de tener Y cómo deben incorporarse En el proceso educativo Para que los resultados los tengan Además también se incorporan Los papás en este caso Si las mamás están para la cuestión de las tareas Asistir en el proceso educativo A los papás les corresponde La parte de acompañarlos Y hacerse presentes físicamente En donde les den las actividades de cultura Por ejemplo, las clases de guitarra Las clases de pintura Las clases de piano, de violín Que además tienen bastante avance En esa materia Y fíjate que cuando se trabaja De esa manera Los resultados de la educación Son otros Es muy importante Que los padres de familia Se involucren en esto En otros sistemas educativos Por ejemplo, en Finlandia Tienen inclusive Dos maestros en un aula Uno está impartiendo Impartiendo la transmisión De conocimiento Y generando un ambiente Un ambiente colaborativo Donde el estudiante Cree su propio conocimiento Y en un espacio En un espacio contiguo Está otro profesor Observando la clase Y viendo quiénes se distraen Por ejemplo Y a los que se distraen Los atraen Y en ese momento Los actualizan Para que no distraigan A los demás En la actividad en la que están Y por supuesto Los pongan al día Con lo que se está viendo en clase O sea, son sistemas Que creo que valen muchísimo La pena Los dos que se pudieran Incorporar En nuestro sistema educativo Primero La inclusión de los padres Que ahora se está Tratando de fomentar Con la lectura Que además es una De las materias En donde La organización Para la cooperación Y desarrollo económico Nos ha dicho Que estamos Verdaderamente En una posición Muy penosa A nivel mundial En eso Ya se están involucrando Los padres Y qué bueno Qué bueno Porque además Tiene que eso Transformarse en una cultura Que se debe de hacer en casa Es importante leer Eduardo Es importante Somos un país Que realmente Yo creo que tenemos Un promedio De no un libro Al año Siquiera concluido A diferencia de otros países Como mismo España Donde tú estudiaste Los Estados Unidos Países Que tal vez Porque tienen también Una plataforma política Diferente Una situación económica No todo es solamente El que el mexicano No lo quiera hacer Tenemos que ser Muy realistas en ello Tener los pies Muy firmes En el piso La educación Es interesante En ese sistema Es pesado Es difícil Eduardo Como todo Es difícil Para el que no estudia Para el que estudia Creo que todo Realmente le viene Le viene a ser más fácil Y mientras más práctica tengas Pues creo que más fácil Asimilas el conocimiento Y la información Justamente Le das esa transformación Hacia el conocimiento Entonces Por eso es que Es tan importante Fomentar la lectura La lectura es fundamental Y desde las más tempranas edades Es mejor que se fomente Los buenos hábitos El poder estructurar Tu tiempo libre Tu tiempo de estudio Y el rol que juegan Los asesores Eduardo Como lo podemos Proyectar Para que Nuestro teleauditorio Se anime Lo que queremos Es que busque En esos espacios Que hoy le quedan Esa segunda oportunidad En la que se habló hoy Que sigan estudiando Que sigan haciendo Un esfuerzo Fíjate que De los asesores Yo tengo mucho halago Para los profesores En general Porque el que está En educación Tiene amor a la humanidad De verdad Eso es Un concepto Que a mí me queda Muy claro Porque a veces La remuneración Acompaña tanto El esfuerzo Que supone Ser maestro A mí me gusta Mucho una definición Que dice Que el maestro Es el que hace A los demás Ser más Entonces un profesor Tiene también La misión Y la obligación De buscar Que sus alumnos Lo supere Eso es un acto De generosidad Contrario a la mezquindad De no quiero Que aprendas Aquí es lo contrario Yo quiero Que aprendas Y que me superes Es uno de los conceptos Quizá que más A mí me gustan De la educación Y los profesores En general Y los asesores En la institución Me queda muy claro Que esa es su función Ellos están Para hacer Que los demás Sean más Para que los demás No solamente Se superan a sí mismos Lo superan El maestro Sin ese egoísmo Entonces es una De las cuestiones Que más Que más podemos Destacar Y alagar De los profesores Eduardo El docente Normalmente Ya sea de la Primaria Ya sea de la Secundaria La preparatoria En el caso De la carrera Universitaria Por tradición El maestro Es muy Participativo Políticamente Yo me he dado cuenta Que en el complejo Educativo Leonardo da Vinci Son asesores Gentes afiliadas A todos los partidos Políticos No tienen No hay un solo partido Que ahí domine Es interesante eso Obviamente entiendo Lo que es la ética Profesional Pero de alguna manera Eso crees Que le deje Algo Sin que se Sin que se vincule A una campaña Política Pero la forma De ser de ellos Sus ideales Su convicción Política Es impregnada Obviamente Como decías tú Porque se da todo Claro ¿Cómo se siente Ese ambiente Tú como director Del complejo ¿Cómo lo ves? ¿Te parece interesante Que así se dé Y lo percibes Dentro del conglomerado De alumnos Que hay ese despertar Político? Fíjate que sí Yo creo que Una parte que enriquece Es precisamente Que los profesores Vienen de distintos ámbitos Evidentemente Hay gente que está En la política Hay gente que está Empresarios Tienes Sí, empresarios Tenemos Todos somos Finalmente Tenemos la obligación Inclusive De tener una participación De carácter política Pero muchas veces No es partidista Es una participación Ciudadana Es una cultura Democrática La que se debe hacer En el caso De los asesores Creo que Como tú bien lo mencionas Es la ética Lo que debe privar Y en un aula No se debe de hablar De política No se debe de hablar De política Si el tema No es la política Y muchísimo menos Hacer difusión De un partido político O de su afiliación política Porque realmente Estaría invadiendo El tiempo Que se debe destinar A ver los contenidos A ver el desarrollo De los alumnos Y sobre todo Evaluar su participación Y desempeño Entonces La parte política Pues qué bueno Que participen Pero sí debe Debe haber un acotamiento Y muy claro En que una cosa Es su filiación Su práctica O no En un partido político Y otra cosa También es la responsabilidad Que tienen frente A los alumnos Porque antes que otra cosa Debemos de privilegiar También Los contenidos Que se dan Además otra cosa Respecto de lo mismo Creo que Los conocimientos cambian Yo creo que estamos En una época En la cual Los conocimientos Además Se dan El cambio de ellos Y la innovación Hace que se rezague Más rápido O sea Los conocimientos Se van dejando Con más punitud Y surgen otros Que los O hace que la ciencia Va sacando avances Que van contradiciendo A la anterior Por eso es que No hay verdades absolutas Pero lo que sí Queda muy claro Yo creo que A un alumno Le estimula más La personalidad De un profesor Le estimula más Su profesionalismo Se queda con eso Te quedas con eso Y toda la vida Si tú tuviste un profesor A lo mejor No te acordarás exactamente Qué viste O las palabras que dijo Pero sí te quedas Con su personalidad Y muchas veces además La quieres hacer tuya Si un profesor Tenía una oratoria Una retórica extraordinaria Tú te quieres quedar con ella Más a veces hasta Pues no sé Quisieras el estilo Para decir las palabras El estilo El garbo Para pararse Para decir La estatura intelectual La honradez intelectual Son cosas que te marcan Para siempre Y que un alumno Y que un profesor Te deja Finalmente Más que su conocimiento A veces aprendes De aprender Su personalidad Fíjate que yo tuve Una experiencia muy agradable Con el licenciado Pérez Chowell Que estuvo ahí contigo En el tema de ética Una forma muy interesante De proyectárnosla Que no era nada De lo que se esperaba Hasta con cierta formalidad Era todo lo contrario Pero ciertamente Creo que no olvidamos Todo lo que él Enseñó en ese curso Así es Mira Elvira González de San Javier Le damos las gracias Por tomarse Ese tiempo Para llamarnos Nos dice una felicitación Al señor Martín Cano Por apoyar a sus trabajadores María de Refugio Terán Medrano Del centro Dice Lo felicito Por su programa Que es muy interesante Eduardo El formador Seguimos insistiendo En el asesor Por un lado Entre semanas Se tiene que estudiar Se tiene que tomar El libro El apunte Hoy día Ya no estamos Tan sencillo Como antes Es que muchos se dedicaban A entrar a cualquier portal Del internet Y por ahí bajaban la nota Y presentaban el trabajo Pero tal vez Que daba poco conocimiento El asesor Que tan exigente es Que tan El margen de tolerancia Que tiene Como se da Para que conozcamos todos Realmente es tan sencillo Yo te preguntaba En el sentido De lo que es al interior El método El sistema Es tan sencillo Porque bueno Ciertamente Todo en la vida Cuesta trabajo Pero que tan holgado Es Que tan relajado Es Mira el sistema En si es flexible El sistema Pero la tarea Que tenemos que hacer Los que participamos En el proceso Si tenemos que tener La rigurosidad Sobre todo Si buscamos resultados De alto alcance De resultados de calidad Pues tenemos que ser exigentes Porque un profesor Que no se aplica A lo que se conoce Como el maestro Barco Le deja muy poco Un estudiante Y fíjate Una cuestión Muy interesante A la vez En preparatoria Que la dinámica Es distinta A veces los estudiantes Pareciera ser Que a veces festejaran Que un profesor Llegara tarde O que tuvieran Algunos espacios Improvisados Para poder Estar Pues platicando Echando chiste Echando cotorreo Pero en las evaluaciones Que hace Fíjate Que el resultado Es Inclusive a veces Sorprendente Para quien no está Familiarizado Con los procesos educativos Y por qué Sorprendente Porque los estudiantes Quieren disciplina Martín Es curioso Pero los estudiantes Quieren disciplina Y se desorden Todos los ámbitos Creo que si tú Emprendes una Tarea Y te cuesta más Creo que también Más lo disfrutas Y creo que también Más lo valoras Entonces que sea Riguroso Creo que también Le da más sentido A lo que se hace Martín Eduardo En ese sentido Podemos animar A nuestro teleauditorio Para que confíe En los sistemas Semiescolarizados Yo he visto Experiencias De padres Muy angustiados De madres Que luchan Porque el hijo No salió en las listas El día del examen En la universidad De Guanajuato Porque en el tecnológico Lo dejaron fuera Y de repente Pensar en una opción Semiescolarizada Se piensa Que es Una opción No muy buena ¿Cómo los podemos animar? ¿Cómo podemos Convencerles Que hoy Toda opción Es una gran oportunidad En México Y también se piensa Que es caro Eduardo También se piensa Yo tengo una experiencia Diferente Creo que Ciertamente Hay algunas Universidades De ciertamente Un alto precio Pero como el Instituto Leonardo Da Vinci Que tiene cuotas Consideradas Como compromiso social Becas ¿Cómo puedes tú Motivar? Estamos ya casi Por salir del aire Nuevamente Te quiero agradecer Anticipadamente Este esfuerzo Que haces De venir a acompañarnos De regalarnos Tus comentarios Realmente Te considero Un ejemplo Como te decía Al principio De alguien Que ha podido Romper los paradigmas Que ser egresado De una escuela Semiescolarizada Y ser aceptado En la complotense En España Es algo interesante Es decir Si se puede Es finalmente Como dices tú El músculo El que anima Danos tu comentario Final Gracias Martín Decididamente Yo creo que Tiene muchos argumentos A favor Para poder convencer A alguien La seriedad La motivación El querer Ser lo que nunca Pudiste haber sido Creo que es una Es una gran oportunidad Para todos Y la verdad Para siempre Nosotros agradecemos Mucho la confianza Que nos ha dado Muchísima gente Igual quiero poner A tu disposición Los teléfonos Si tú me lo permites Para que se pongan En contacto Si alguien quiere estudiar Y tiene alguna dificultad Económica Pues evidentemente Si se acerca Ahora si que El que no habla Yo no lo oye Yo me considere Dios Pero digo No lo escucha Estamos para ayudar Evidentemente Y creo que te digo Ya afortunadamente El sistema Caminado Ya tiene grandes Tenemos grandes satisfacciones Te agradecemos El sistema es cuatrimestral Pero creo que te podemos Comprometer con un paquetito De becas Para nuestro teléfonito Bueno Les agradecemos Muchísimo su presencia Que tengan muy buena noche Y síganos acompañando Para seguir construyendo Un México diferente Buenas noches Y muchas gracias Trabajadores de la Secretaría de Salud Invita a las terceras jornadas médicas 2010 Doctor Jorge Armando Aguirre Torres Dirigido a personal de salud sindicalizado De la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato Módulos Diabetes Asma EPOC Nutrición infantil y alergia 1 de octubre del 2010 Juli Dein Avenida Arboledas 2049 Colonas en Miguelito Irapuato, Guanajuato Irapuato 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 Irapuato